Querido Jaberot, querido Jaberim, permítame compartir un hecho actual, pero que tiene mucha historia. Vamos en orden cronológico. Durante la guerra, un joven judío educado en un hogar religioso, el joven se llamaba Zvi Griner, sus padres se los llevaron a los campos y él fue recibido en una familia cristiana para salvarse la vida. Y luego de estar con la familia cristiana, entró y se convirtió, se bautizó cristiano, católico y asumió el nombre Gregor Pavlovsky. Entró a un seminario de curas y se graduó, se ordenó de sacerdote. Durante años trabajó en Polonia, ya después de la guerra, ya había, era nacido judío, judío, y ahora era un sacerdote católico. Y en los años 70, hace aliyah, porque él realmente cree en Israel y cree que él es judío. Judío, pero practicante de la religión católica. En Israel sirve a la comunidad católica, que no es demasiado numerosa, es un sacerdote muy exitoso, muy querido, el padre Gregor Pavlovsky. Y en un momento, un Rav Malul viaja a Polonia y ve el tema de los nombres, Pavlovsky, Griner, y ve que reconoce unos nombres y lo asocia con el sacerdote que está en Israel. Y el Rav Malul, que era Roshishivah, jefe de una ishivah, empieza a tener contacto con este sacerdote, con el sacerdote judío, pero que es católico, practicante católico, y entablan una amistad. Y en la amistad, resulta que Pavlovsky le dice que él nació judío, luego se bautizó, es un sacerdote católico, pero él quiere ser enterrado como judío. Entonces, pasaron los años, y ahora, hace un par de semanas, Pavlovsky fallece, y el Rav Malul organizó, y él viajó con alumnos de la ishivah, a hacer un minyan y enterrarlo a Pavlovsky, al lado, en el mausoleo, donde están enterrado su familia, es decir, la familia de Griner, está enterrado en Polonia, y ahí dirigió el rezo. Ahora, ¿en qué está basado eso? Está basado que hay un concepto que se utilizó mucho en la Edad Media, es que si alguien se convierte a otra religión, pero declara que quiere ser enterrado como judío, como un judío no puede perder su identidad, no hay manera de renunciar al judaísmo. Entonces, si quiere ser enterrado como judío, tiene derecho. Y así tenemos a un sacerdote católico, con una ceremonia judía de entierro, y él siempre sintió que él era judío, por familia, por nación, y practicante de la religión católica, no mesiánico, sino católico puro. Una historia que nos remonta un poquito a situaciones que sucedieron en la Edad Media. Shabbat shalom, ume borach.